Como cada semana nos acompaña el día de hoy, Guti Espada Jr. Guti, bienvenido una vez más. Muchas gracias, amigo. Pues aquí en la revista, dándole al Vox. Oye, Guti, cuéntame una cosa. Dentro de todo esto que estamos viviendo hoy en el Vox, en el nuevo Vox, entiendo que hay una empresa nueva que viene a dar una función a México, a Mérida. Sí, la nueva empresa se llama Rosarito Boxing. Ya hizo una función este año y presenta el 30 de noviembre su segunda función, que va a ser Nish McQueen. Todavía no ha lanzado la cartelera, el dueño es Arjona. Entonces, bueno, esperamos en que le siga impulsando el Vox, la nueva empresa, que les damos todo el éxito del mundo. Oye, estas empresas que se ambientan a hacer este tipo de cosas, bueno, ya es sin la televisión. Claro. Que eso es lo importante, ¿no? Bueno, ¿cómo ganar esa nueva afición a pesar de la falta de los medios, de medios de comunicación que ya no los enfocan tanto? Claro, es difícil, es difícil porque el empresario es el que paga todo. Paga hospedaje, alimentación, cuadrilátero. Es una de las notas de una oficina de Vox. Pero, pues, a Arjona le encanta el Vox y está poniendo todo su esfuerzo en crear, ¿no? En hacer algún campeón. Y, bueno, tienen al Rojo Peraza. La casa la tiene Rosario de Boxing con el Rojo Peraza y varios más. Entonces, pues, ahí van los chavos. Quieren darle un golpe de suerte, como todos los empresarios, ¿no? Oye, Guti, de esos boxeadores con los que estás codeado en México, ¿quién me dices que tuve una carrera meteórica, fue un gran campeón y que hoy sigues siendo un amigo tuyo? Bueno, tengo muchísimos en el Vox campeones del mundo y que no son campeones del mundo. Pero Marco Antonio Barrera es un buen amigo. Estuvimos en su concentración después de que termino con Don Nacho Beristain. Me termina mi relación de trabajo. Sigue siendo mi gran amigo y mi maestro y todo lo que le debo el campeonato del mundo a él. Pero terminamos la parte del box y me voy con Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera es un gran amigo, es un gran ser humano, muy sensible, muy humilde. Y, pues, con todo lo que trae Marco, sigue siendo sencillo Marco Antonio Barrera. Oye, ¿y como boxeador cómo es Marco Antonio Barrera? Muy difícil. Tiene muy buen boxeo. Ese carisma que trae, lo que hablaba la vez pasada en la entrevista, ese carisma que trae, te invita a que lo sigas, te invita a que seas, ¿no? Fan de él de alguna manera. Que es correcto. Por su manera de conducirse, por lo amable que es, por lo sensible de ayudar. Y, pues, es un gran ser humano. Oye, fíjate que lo que acabas de decir me llama la atención porque una cosa es el boxeador dentro del cuadrilátero. Claro, sí. Y otra es fuera del cuadrilátero. Y puede ser muy bueno dentro del cuadrilátero, pero si afuera no eres agradable a los medios o a la gente, ya tu carrera no despega de la misma manera. Ha pasado con muchos, muchos campeones del mundo que dices, wow, este es un fuera de serie. Pero si la gente no, no te identificas con ella, no eres un ídolo. Estamos hablando los grandes ídolos culos. César Chávez, el Pua Zulibar, es el Ratón Macías, Zárate, pues, los yucatecos, que es el Chato Castillo, que ya estábamos hablando de él, un amor de persona. ¿Quién es tu ídolo? El Chato Castillo. Pero tu mamá no, el Chato Castillo. Entonces, ¿no? Como decían los hijos de Ricardo Finito López, que tiene todos los campeonatos del mundo, de todas las organizaciones, decía a su hijo, ¿no? Y le preguntaron a su hijo, ¿y quién es tu boxeador número uno? Y decía, Julio César Chávez, papá. Y el otro decía, ¿qué pasó? Exactamente, pero bueno, lo traes y esa afinidad. Oye, fíjate que esa rivalidad que hubo entre Chávez en su momento con el macho camacho, fue el primer espectáculo, digo yo, porque el macho era muy broncudo, gritaba y todo, y el otro no. Cierto. Fue la primera vez que vi un boxeador que pudiera, fuera del cuadrilátero, hacer show. Es que el macho que en paz descanse era un show, es así, el macho camacho es un loco, fuera y adentro del ring, es como es natural. Pero independientemente de eso, que es nuestro trabajo, igual era un excelente ser humano, era muy relajista, pero tiene un gran corazón, ¿eh? Así que yo lo vi varias veces, platicamos, y tenía un gran corazón él, mucha sensibilidad, y cuando tú le hablabas o le hablaba una persona para la foto, lo que estaba haciendo lo dejaba y se tomaba la foto. Muchos no. Claro. Entonces. Como los artistas también, como, eso es un deportista, pero también pasa con los artistas, con cantantes, con futbolistas, etc. Sí, 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 cierto. Y acabas de decir una cosa, yo, hay varias formas de ver el box, como aficionado, como medio que lo haces como amateur, como semi-profesional y como profesional. Entonces, cuando tú estás ya profesional, la verdad que no odias, este, sí te molesta por la baja de peso, que cuando tú dejas de comer te pones de mal humor. Todos, ¿no? Entonces, esa es la parte que ahorita el promotor como que empuja para que sea un espectáculo, pero, pues, claro. Oye, Guti, este Marco Antonio Barrera es un tipo que, ¿cuántos títulos habrá tenido? Tres campeonatos del mundo, si mal no recuerdo, y, pues, la gran pelea del estrellato que le ganó al príncipe Nassim Hamed. Y yo creo que esa fue la máxima. Y, bueno, con Eric Morales, que tuvo la trilogía, con su compadre, ahora su compadre tiene un programa que se llama Un Round Más, donde ellos hablan y invitan a amigos y todo. El buen Marco. Bueno, pues, le agradezco mucho a Guti Espadas que nos haya acompañado una vez más. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. El próximo lunes, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.